Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntas en un video más. Para el día de hoy te traigo tres actividades del Día de Acción de Gracias que puedes hacer con toda la familia. ¡Corre video! El día de hoy traigo una alergia otoñal impresionante. Por eso me escuchan así con la voz un poco ronca y como con un poco rojo de la cara, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Yo aquí estoy para grabarles y llevarles, como siempre, información hasta sus hogares. El día de hoy les traigo estas tres actividades del Día de Acción de Gracias. Realmente Thanksgiving es una festividad americana y de otras partes del mundo. Para la mayoría de la población mexicana no es una festividad que suele ser importante. Sin embargo, para mí y mi familia, desde el año pasado, en tiempos ya de pandemia, decidimos hacer una cena con mi esposo y mis hijos para agradecer el estar vivos, tener salud, ser parte de una familia y siento que desde ahí ya quedará la tradición para nosotros. Si te gustaría saber cómo celebramos el año pasado el Día de Acción de Gracias, te invito a que veas el video que dejo aquí arriba. Para este video, la verdad es que no es tan sencillo encontrar actividades familiares que queden para chicos y grandes, pero creo que hasta el momento lo logré. Para dos de las tres actividades, lo que hice fue imprimir este dibujo de pavo. Y entonces, ahora sí, en la primera actividad, lo que hice fue recortarla y en conjunto con mis hijos, bueno, la colorearon y les pregunté que ellos de qué se sentían agradecidos, contentos en estos momentos de la vida. Entonces, bueno, ellos las palabras que me describieron o los ejemplos que me dieron fue de la familia, de comer dulces, de ir con los abuelos, de tener a Dios en nuestra vida, de poderse reír, de tener salud, de tener, este me lo dijo Felipe, de tener una hermana. Luego aquí, bueno, de poder ir al parque, de poder ir a la natación, de que existe el mar, el sol, de tener amigos y amigas y de tener a nuestra perrita Lilo. Entonces, esta actividad, que aparentemente es muy sencilla, tiene mucha profundidad porque siento que los niños logran introyectar la importancia de agradecer y de que estén conscientes que el agradecer está hasta en saber que todos los días sale el sol. Para la segunda actividad, lo que hice fue recortar esta imagen del pavo y bueno, lo bueno es que esta se puede hacer con niños hasta mucho más pequeños. Tomé una hoja de color amarillo y con pinturas, puedes hacerlo de muchas formas, puedes hacerlo con Q-tips y pinturas de las témperas. Yo tengo estos de dot a dot que me encantan y los uso muchísimo con ellos y bueno, también puede ser con sus huellitas y que vayan poniendo las huellitas. Yo aquí les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. La idea es que llenen toda la hoja con estas huellitas. ¡Gracias! Y ya que tienes toda la hoja marcada, lo que vamos a hacer es quitar el pavo y que se marque la silueta del pavo. Aquí le pueden poner me siento agradecido por y también escribirle algunas palabras. Esta actividad es muy buena porque les toma algún tiempo y los ayuda a sentirse relajados. Y para la tercera actividad lo que vamos a necesitar es un frasco, puede ser uno que tengan que esté padre diferente en su casa. Este por ejemplo es entre un frasco, un florero, no sé, algo que luego utilizamos para las mesas de dulces, tijeras y papel y pluma. Aquí acuérdense, si están con niños muy chiquitos lo pueden hacer en un bote de plástico, inclusive en una botella de agua, sin problema lo pueden hacer. Aquí lo que propongo para esta actividad es que todos los días cada miembro de la familia dé gracias por algo que se vivió en el día o en la semana o importante. Por ejemplo, algunos de los agradecimientos que yo he ido escribiendo, porque déjenme les cuento que hace como tres años yo empecé a agradecer todos los días de mi vida algo. Porque yo sentía que mi vida era pues hasta cierto punto incómoda o me enojaba muchas veces de cosas o me desesperaba y siento que no le daba el valor que hoy le puedo dar a existir, a vivir, a mi familia. Entonces bueno, hace como tres años, un poquito más, yo empecé a escribir todos los días o casi todos los días algo que agradecer. A veces son más cosas, a veces solo es una, pero trato de no dejarlo pasar. Y bueno, algunas de las cosas que he escrito, por ejemplo, es agradezco por mi familia, tener salud, dormir abrazada de Ana, cocinar para mis hijos, celebrar juntos un cumpleaños. Acá tengo poder trabajar desde casa, saber que cuento con mis papás, tener a Dios en mi corazón, que mis hijos crezcan cerca de sus abuelos, tener trabajo. Agradezco por tener un perrito. Agradezco tener un canal de YouTube y estar a punto de llegar a 30 mil suscriptores. Esto y mucho más es lo que en el día a día trato de agradecer. La actividad es que en tu casa tengas, como ya dije, un bote, una libretita, una pluma y que seas tú quien les escribe algo de que agradecer. Ya que tengamos las razones de agradecimiento, aquí lo que sería importante sería que en cuanto las escriben, las guarden en el bote. Y ya sea que esta actividad la hagan solo por el mes de noviembre, que es cuando se celebra el Día de Acción de Gracias, y que lo hagan todos los días, o que lo hagan un día a la semana. Por decir, si mi esposo viene a comer todos los miércoles, pues aprovecho para que ese día sea el que lo hacemos. O todos los sábados, no sé, ustedes eligen qué día vendría bien. Y ya sea que lo hagan todo el año, como les decía, y que para el Día de Acción de Gracias abran estos papelitos y recuerden los diferentes momentos que vivieron a lo largo del año. O que como les decía, el Día de Acción de Gracias se junten y ese día sea el que van sacando los papelitos y van leyendo lo que en su momento, para lo que cada uno de ustedes, fue relevante a manera de agradecer. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Como ves, estas fueron tres actividades súper rápidas para pasarlo en familia, pero estoy segura que si te metes a internet, a Pinterest, puedes encontrar muchas más. Así que es todo por hoy. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.